Una senda de bajada de impuestos. Dejen a un lado la ideología. Aquí están los demás impuestos y nuevos impuestos. Senda de la bajada fiscal. Senda de la bajada fiscal. En las últimas semanas, el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha divulgado todo tipo de falsedades, bulos y ocurrencias en materia fiscal. Falsedades como que en nuestra tierra se vive un infierno fiscal. Señor Núñez, para infierno al que van los mentirosos porque, según las estadísticas oficiales, Castilla-La Mancha es la región de España con menos impuestos propios. La segunda, que menos recauda por habitante y de las que tienen, menos presión fiscal. Pero el candidato del Partido Popular miente cuando analiza y miente cuando propone. Paco Núñez dice que quiere hacer de Castilla-La Mancha una revolución fiscal, pero su propuesta es un verdadero bluz fiscal. La revolución fiscal de Núñez, copiando sin leer el modelo fiscal de Galicia, implica no bajar ni un euro al 50% de los castellano manchegos, bajarle 80 céntimos al 12,6% y entre 1 y 2 euros al 37% más alto. Una revolución fiscal bluz del PP de Castilla-La Mancha, que no baja ni un euro a las rentas más bajas y rebaja 2 euros a las más altas. Y es que Núñez propone, sin comprobar, política a lo bruto, propuestas al peso, bulos y ocurrencias. La propuesta sobre impuestos del PP de Castilla-La Mancha no impacta por nueva, sino por chapucera.